La discapacidad visual es la segunda discapacidad más frecuente en México después de los problemas motrices. En México, de acuerdo a cifras del INEGI, existe más de medio millón de personas con discapacidad visual. Al hablar de discapacidad visual, hablamos de personas que en condiciones normales no pueden ver un objeto a 6 metros que una persona normal podría ver a 60 metros. Es decir, este tipo de personas pueden percibir sombras, pueden percibir luces, pero su visibilidad está extremadamente limitada. De ahí surge la necesidad de crear un dispositivo para evitar accidentes en este tipo de personas. Platicando con varios de ellos, comentan que cuando llevan el bastón, pues se protegen sobre obstáculos que están abajo de la cintura. Si hay una piedra, si hay una banqueta, si hay un hoyo, pero del pecho para arriba están totalmente desprotegidos. De ahí, pues trabajando conjuntamente el profesor Efren y su servidor David, pues diseñamos un dispositivo electrónico que se llama Ultrasonic Ice. ¿Este dispositivo en qué consiste? Es una cajita que la persona lo puede colocar en los lentes, en la gorra, en la mano y emite un sonido. Este sonido es ultrasonico, no lo percibimos nosotros, eso es importante porque no le es incómodo a la persona que lo usa. Emite un sonido. Cuando este sonido rebota ante un obstáculo que se encuentra a un metro de distancia, genera dos alarmas. Va a vibrar y va a sonar. De esta manera, la persona se puede detener y esquivar el obstáculo sin tener un accidente. Se nos ocurrió que podríamos colocar el mismo dispositivo, pero a la altura de la cabeza, en el hombro, en el pecho, donde la persona quisiera. O sea, realmente no hay limitaciones en ese aspecto. Cuando llegamos al tercer prototipo, volvimos a hacer una optimización del circuito y metimos todo en una sola caja. La alimentación, el instrumento de medición y el procesamiento de las mediciones. Entonces ya todo quedó encapsulado en un solo gabinetito y ya no tenemos ese problema de que sea tan invasivo. Y de ahí empezamos a hacer las pruebas con personas físicamente, trabajando en entornos reales como aquí, en un pasillo, donde hay diversos obstáculos, personas caminando. Y así es como empezamos a tener un poquito de retroalimentación para saber dónde podíamos mejorar, dónde podíamos dejarlo como estaba o qué otras cosas se pueden hacer, aparte de lo que ya habíamos hecho. Esa es más o menos la dinámica que llevamos. Efectivamente. Podríamos decir que estamos a un 90% de avances. Es el tercer prototipo. Este es muchísimo más ligero, pequeño y más funcional. Inclusive tiene integrado una celda solar. Lo puede recargar con cualquier eliminador de celular, pero también lo puede dejar en el sol y se recarga de esa manera. Es extremadamente práctico. Es fácil de usar. En este momento la idea es entrevistar, ponerse en prueba entre 30 a 50 personas de diferentes edades, que pueden ser desde niños hasta adultos mayores, pero también personas que han perdido la visión, no solo al nacer, personas que nacieron ciegas, sino personas que la perdieron en el transcurso de la vida. Y algo muy importante, que es un compromiso de la UNAM, un compromiso social, humano, es toda esta información va a ser libre, totalmente gratuito. Esto es, lo vamos a subir a una plataforma, en una página de internet, y cualquier persona, llámese en Guatemala, en Senegal, en la India, va a poder bajar esto. Y como si fuera una especie, perdón por la expresión, de levo, va a poder armar el dispositivo, programarlo, e inclusive el diseño de la impresora 3D va a estar a la mano para que lo hagan en cualquier parte del mundo y poder beneficiar a este grupo que es altamente vulnerable. Y quisiera resaltar otro punto que es importante, el precio. El costo que nos trazamos es que este dispositivo no debe de costar más de 1.500 pesos. ¡Suscríbete al canal!